Y si ustedes no transmiten a Cristo, ¿quién lo va a transmitir? Si el cuerpo de Cristo no transmite a Cristo, ¿quién lo va a transmitir? Si cuando a tu lado tu vecino y tu vecina se corrompen y tú te corrompes también, ¿quién va a transmitir? Si Él dijo que nosotros somos luz en las tinieblas, Él está esperando por su pueblo y por su iglesia. Nosotros debemos meditar muy bien en eso, porque de lo contrario nos quedaremos apagándonos. Él dice que no apagará el pábilo que humea, pero nosotros siendo conscientes que Él no apagará el pábilo que humea, no podemos ser antorcha para conformarnos a ser un pábilo. Un pábilo es como el espiral, es un palo que estaba en el fuego ardiendo y lo removieron y luego la llamarada se apagó y quedó una brasa solamente. Está humeando. Él dice, no apagará el pábilo que humea. Hay muchos pueblos cristianos que están como el espiral, una bracita y humito, en vez de ser una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Qué es lo que Dios quiere que seamos? Una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Usted se da cuenta cómo está el pueblo de Dios. Cuando dicen, ya vine el viernes al culto y vine el domingo, no, el martes me quedo en casa a descansar. Cuando yo me convertí a Cristo, me fui a una iglesia que había culto martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y habían días en la semana que habían dos cultos y cuando yo no trabajaba en el cuerpo de bomberos, me iba a los dos cultos. Y todos los cultos que yo podía estar, yo estaba. Algunos me tomaban el pelo y me decían, figurita repetida. Porque yo estaba todos los cultos. Los siete días de la semana que había culto, los siete días estaba ahí. Y algunos cultos iban dos veces. Había algo dentro de mí que me hacía que la vida era tan sin sentido. No había ni una razón para estar en casa. Ni una razón para irme a tomar mate a mirar las vidrieras. Un joven de 18 años en una ciudad grande como Montevideo. No había razón. Me sentía enfermo cuando me quedaba en casa. Sabiendo que no tenía nada que hacer y mis hermanos estaban en el culto. Y yo leía la Biblia. Y me sentía a veces, me sentía hipócrita. De decir, Señor yo te amo. Pero el Espíritu Santo me decía, tú me amas pero no vas a casa. Tú me amas pero no valoras mis cosas. Tú me amas pero tomas... Es que el congregarte y mis asuntos los tomas en la forma lidiana. Muchos de nosotros estamos viviendo un cristianismo equivocado. Usted es una persona que se siente buena frente a su familia pero eso no le sirve para nada en el momento de la salvación. No le va a servir. No le va a servir que sea un buen abuelo si es un mal cristiano. No le va a servir que sea una buena madre si es una mala cristiana. No le va a servir que sea una buena esposa. Y le lava los pies al esposo y hasta va y es capaz de calzarlo y vestirlo. No le sirve de nada porque no es por obra la salvación. La salvación es cuánto nosotros somos capaces de sostener lo que una vez nos ha sido dado. Y para sostenerlo no hay que ser un pábilo que humea como el espiral, sino una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y para ser una antorcha que alumbra el lugar oscuro hay que hablar la palabra aún que nuestra familia se enoje. Hay que demandar santidad en nuestra casa aunque nuestra familia no quiera santidad. Déjeme decirle por qué muchas de nuestras familias no se convierten a Cristo. Muchas de nuestras familias no se convierten a Cristo por el mal testimonio que nosotros le damos como cristianos. ¿Usted cree que pagando todas las cuentas es un buen cristiano? No. Un buen cristiano es cuando usted no se queda en casa cuando sus hermanos están en el culto. Ellos están por recibir visitas en la casa y usted le dice yo me voy para la iglesia, que Dios les bendiga. Ah no, hoy no va papá porque hoy viene fulano y me engano. Decirle a fulano y me engano que me espere que después de la iglesia les saludo. ¿Sabe qué van a decir de usted? Que es fanático. Pero ¿sabe qué dirá Cristo? Ahí viene mi hijo, ahí viene mi hija. ¿Sabe cuándo su familia va a entender que el evangelio es algo importante? Cuando usted se lo demuestre con sus hechos. Cuando usted se lo demuestre con sus hechos. Mi hermano Añasco con lágrimas en los ojos me contaba. ¿Cuánto tiempo he perdido? Y ahora yo entiendo cuando yo regañaba a mi esposa la razón que ella tenía. Que pasan cuatro horas en la iglesia y usted no se la cuenta, pastor. Cuando ama la palabra y tiene hambre de la palabra. Y llegaba tarde y yo me regañaba a mi esposa. Y ahora le doy gracias a Dios por cuanto ella, aleluya, fue fiel al Señor. Fue bueno que fuera fiel. Porque en su fidelidad me arrastró a mí al evangelio. Pero hay que ser fiel. Fiel con Dios. Porque usted prefiere ser fiel con su familia pero no con Dios. Y cuando usted quiere ser fiel con Dios, usted prefiere que le regañe su familia. Pero usted dice, no, pastor, porque yo tengo que mostrar amor. Si usted muestra amor a su familia y no muestra amor a Dios, su amor es inválido. Su amor es inválido. Yo le puedo preguntar a usted. En especial a los que llegan tarde a los cultos. Cuando has estado en un culto entero donde has levantado las manos y has adorado a Dios. ¿Sabes que hay gente que en muchas iglesias, no sucede solo aquí, que nunca están en la adoración ni en la oración, ni siquiera se puede contar con ellos para que abran el culto con una palabra. ¿Saben por qué? Porque siempre llegan tarde a los cultos. ¿Y por qué llegan tarde? Porque les interesa a medias. Y eso es una lucha tediosa con la carne. La carne pelea. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que nuestro corazón es el trono de Dios. ¿Y sabe qué le dijo Dios a Moisés? Que eso se llama Amalek. Y que Dios tiene guerra continua con Amalek. Porque Amalek se levantó contra el trono de Dios. Y el trono de Dios es el corazón del hombre. Y cuando Dios no ocupa el corazón, algo lo va a ocupar. O alguien lo va a ocupar a tu corazón. El asunto tremendo de todo esto está, amados, en este punto. Vamos a presentarnos ante Él y nuestro corazón va a quedar desnudo. Y cuando Él desnude la cubierta de nuestro corazón, ¿qué habrá en nuestro corazón? Yo tiemblo. Yo tiemblo. Y mi madre un día me regañó y me dijo, deja de decir tanto desde el púlpito que lloras. Y como madre te preocupa que llores porque no puedes consolarme. Porque tú no me puedes consolarme, consolarás solamente al Señor. Porque cuando lloro, yo lloro por el estado en que ustedes están. Y quisiera poder cambiarlo y abrirle el cerebro a algunos, pero es imposible. Porque no está en la parte de la materia gris. Sino que está en el alma. Y claro, llega un momento que cuando comen suficiente miel, ya saben el sabor y se hartan. Entonces la menosprecian. Y como esto es síntoma de la pronta venida de Jesús. Entonces es un síntoma que la gente está experimentando. Yo ya sé lo que dice la Biblia. Yo ya sé que Cristo viene. Yo ya sé que Dios me ama. Pero ¿qué querés? Me quiero quedar acá en casa. Está en el alma. Y Dios no le ha concedido que viva para Dios. Dios no le ha concedido una porción. Y eso es una desgracia que la persona llegue a saberlo. ¿Qué lindo es saber cuando usted ama a Dios sin esfuerzo? Porque Dios le ha concedido. Y usted se ha ganado. Porque Dios provoca el querer como el hacer. Usted se lo ganó. Se lo ha ganado. Y como se lo ha ganado, usted no tiene que hacer mucho esfuerzo para amarlo. Para estar en su casa. Y cuando ora, ora con fluidez. Y eso es que algo que usted se ha ganado. Es una redoma de aceite. Una porción que está en su copa. Que eso no se lo quitará nadie. Nadie se lo quitará a usted. Pero hay personas que se sorprenden cuando le ven a usted tres días por semana en el culto. Hay personas que se sorprenden saliendo con el sol del verano hacia la iglesia. Hay personas que se sorprenden viéndole a usted de pollera viniendo a la iglesia. Pero ellos, hay, 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 hay lo que les espera cuando venga el día del Señor. Que empiece a apretar todas las cosas. Y ellos y usted estén en esta tierra. Ellos verán la paz que sobrepasa todo entendimiento sobre usted. Cuando ellos están turbados en su interior. En su interior están turbados. Están desesperados adentro de ellos. Sin embargo, el creyente tiene paz. Y una paz que emana hacia afuera. Y ese es nuestro gran tesoro. El temor a Dios. Que nos hace vivir una vida como a Él le agrada. Sea el temor de Dios vuestro tesoro. Dijo el profeta Isaías. Sea el temor de Dios vuestro tesoro. Nuestro gran tesoro es haber aprendido el Evangelio. Y haberse formado en nosotros el temor a Dios. Que aunque nosotros no quiéramos. Igual al tener temor de Dios. Andaremos rectamente. Porque lo más torcido de nosotros es el borde de sus caminos. Es rectitud. El justo no sabe pecar. El justo no sabe mentir. El justo no sabe andar por caminos tenebrosos. Porque se ha formado en su naturaleza. Una forma limpia y pura y santa y digna de vivir. Jamás aceptaría vivir torcido. No puede. No le entra. No le nace. Siente repugnancia. Se siente enfermo. Si hizo algo indebido. Si faltó el respeto a alguien. No puede estar tranquilo. Hasta que va y lo arregla. Porque su naturaleza adentro ha sido cambiada. Y cuando tú obtienes eso. Que es la medida que Dios quiere que tengamos todos. Para irnos en el rapto de la iglesia. Cuando tú obtienes eso. Oh, aleluya. Que tesoro. Es un tesoro. Que muchos lo despreciarán. Pero que los hijos de Dios. Aleluya. Lo muestran en su diario vivir. A cada momento. Es normal para ellos. Pedir perdón. Dar gracias. Orar. Bendecir. Es normal. Como son de limpio por dentro. También son de limpio por fuera. Porque es como la persona que se educó. En un lugar limpio. No soportaría. Ni siquiera. Ni siquiera. Molestar a alguien. Con cualquier cosa que su cuerpo le pida. Soporta todo. Si tiene frío. Lo disimula. Si tiene calor. Se aguanta piola. Si está mal. Espera. Porque tiene. Porque tiene un respeto que emana hacia afuera. Porque eso está metido adentro. Forma parte de su ser. Es la sabiduría. Es la gracia. Es la prudencia. Que Dios le da. La Biblia dice. Que somos trasladados de las tinieblas a la luz. Escuchó bien. Dice que somos llevados a la prudencia de los justos. Los justos son prudentes. Prudentes para hablar. Prudentes para comportarse. Prudentes cuando tienen bienes. No son derrochadores. Son prudentes. No son barriga fría. Son prudentes. La prudencia se la da el Espíritu Santo. Y puede ser una persona jovencita. Pero la prudencia le hace ver como una persona madura. Íntegra. Que hace que los hijos de Dios sean codiciables. Hermosos. Por eso es bien sorprendente. Que cuando los jóvenes o las jovencitas estando en el Evangelio lo menosprecian. Y se van al mundo. Y empiezan a jugar con el pecado. Y cuando el Señor le da permiso a los demonios. Y van a entrar. Y van a atormentar. Y van a provocar. Terror. Muchos de ellos van a correr. Pastor venga para aquí urgente que lo preciso. Señor. Señor. ¿Quieres que vaya? El Señor me dice. Tú no vas a ningún lado. Tú no vas a ir corriendo. Porque si tuvieran una pizca de fe. Vendrían ellos corriendo. Yo he conocido gente. Y se los he contado aquí. Algunos de ustedes no escuchan muchos testimonios preciosos que he contado. Porque son como el gorrión. Vienen a los altos a la iglesia. Una semana sí. Otra semana no. Ahora si se congregaran en otro lugar. Está bien. Pero les he contado. Sobre gente que cuando tienen situaciones difíciles. En vez de correr para el médico. Corren a la iglesia. Y reciben total bendición de Dios. Si es una enfermedad. Una sanidad completa. Si es una angustia. Un disgusto. Un no saber cómo desenredar el problema. Lo desenredan inmediatamente. Y si vienen oprimidos. O atormentados. O poseídos. Se van felices. Libres. Y benditos. Porque el Señor no rechaza. A los que escogen venir a la casa del Señor. Antes que correr a los médicos. Los médicos son buena cosa. Porque están para aliviar a la humanidad. Que no tiene a Cristo. Pero los que tenemos a Cristo. Tenemos que correr a Cristo primero. La escritura dice que había un rey en Israel. Que se enfermó de los pies. Y en su enfermedad buscó a los médicos. Y no a Dios. Y murió de esa enfermedad. Porque no buscó a Dios. Sino a los médicos de la tierra. Como aquel rey. Que estando enfermo. Se fue a consultar a Baal Sebu. Dios de Ecrón. Y le salió el profeta Elías. Y le dijo. Que no hay Dios en Israel. Que no hay profeta. No hay Dios en Israel. Para que vaya a consultar. A los demonios. Esta joven que está atada ahí en el hospital. Sus suegros mandaron al departamento de Artigas. A buscar un pai y una mai. Para que las curaran. Y yo les dije. Dejen. Que sigan sus caminos. Hasta que se arten de sus caminos. Y recojan lo que han sembrado. Entonces. Cuando se acabe la fuerza. Cuando se acabe la ayuda. Dios va a mostrar su misericordia. Para los que fueron misericordiosos. Y su clemencia. Para que los que escondieron una pizca del temor de Dios. Y a los otros. Dios los echará lejos de su presencia. Nosotros como iglesia. Tenemos que entrar a una hora de madurez. Para no salir corriendo. Cuando cualquiera nos llame. Usted me puede decir. Pastor. ¿Usted despreciaría que alguien le llamara? ¿Ustedes piensan? ¿Que estamos desesperados? Para tener cantidades de gente. Dile que está a tu lado. El hospital tiene cantidad de gente. Dile que está a tu lado. El cementerio tiene cantidad de gente. El mundo tiene cantidad de gente. Yo no estoy preocupado por tener cantidad de gente. Ya tuve cantidad de gente. Lo que estoy preocupado es por ver gente que busque a Dios. Lo que estoy preocupado es por encontrar gente que ame a Dios. Lo que estoy preocupado es por encontrar gente que diga. Yo quiero a Dios, Pastor. Yo me paso seis horas por día sentado enseñándole la Escritura. Si aguanta su cuerpo seis horas escuchándome hablar. Yo estoy ahí seis horas y luego tres horas más predicándole. Y luego dos horas ministrándole. Yo puedo pasar doce horas. Hace treinta años que lo predico y lo anuncio. Pero voy comprendiendo lo que significa tirar perlas a los cerdos y no darlo santo a los perros. Cuando hay gente que le toma el pelo a Dios. Y que no tienen problema de congregarse porque no quieren. Porque tienen ya su salario. Tienen su sueldo. Y están bien. Bien mal están. Pero ellos se sienten que están bien. Tienen su casa. Tienen su salario. Tienen su auto. Están sanos físicamente. No creen que necesitan a Dios. El asunto está en que cuando venga el tiempo de la apretura. Y se den cuenta que lo que tienen no les va a producir lo que necesitan adentro. Porque no proveyeron para adentro. Sino que proveyeron para afuera. Proveyeron para su carne. No conocen de oración. No conocen de autoridad. No conocen de alabanza. Sus copas en el cielo están vacías. Sus alfolías están vacíos. Sus cuentas de oración están vacías. Sus copas de alabanza están vacías. Hicieron sacos rotos que no retienen nada. Y a la hora de la verdad no tendrán nada en los cielos. Imagínense lo que dice la escritura. Si el justo con dificultad se salva. ¿Dónde aparecerá el impío? Viene aquí a su lado y dígale. ¡Ay! ¿Está escuchando? ¡Ay! Diciendo si el justo con dificultad se salva. ¿Dónde aparecerá el pecador y el impío? Por eso es necesario que nosotros tengamos temor de Dios y conozcamos su palabra. Yo les pido encarecidamente que dejen de vagar en su forma de vivir. El Señor ya nos lo advirtió hace un par de años atrás y nosotros no lo tomamos en serio. Que el Señor lo había dicho. Vienen días en que tienen que dejar de hacer algunas cosas que realmente no son importantes para sus vidas pero están acostumbrados a hacerlas. Sino que tienen que dejar de hacer algunas cosas de tanto afán y dedicarle más tiempo a mi palabra y a la oración. Pero nos cuesta horrible obedecer y hacerle caso al Señor porque orar y leer la Biblia es que significa crucificar la carne. Y la carne no es simplemente pasiones. Estoy hablando de el ocio. El tiempo que le dedicamos a otras cosas pero que no son de Dios y es la forma que tenemos de tapar el tiempo. Unos los hacen durmiendo otros con computadoras otros con celulares y otros simplemente viendo películas y otros simplemente haciendo nada. pero tampoco sienten el deseo de ir a la Biblia o de orar. No sienten el deseo de orar. Cuando usted esté pasando eso usted lo que necesita es entrar en ayuno para quebrar el control de la carne. Entre en ayuno y pídale al Señor que su carne no tenga más dominio sobre usted. que la mente ociosa no tenga dominio sobre usted sino que usted tenga deseo volver al primer amor y estar con la palabra de Dios. Leer la Escritura, mi hermana. Leer la Escritura, mi hermano. Si fuera el rapto de la iglesia dígamelo si fuera el rapto de la iglesia y usted se quedara y usted se quedó por entretener la carne o por estar haciendo lo que su familia pide que usted haga. Dígame usted se ha quedado y su familia ahí está empiezan a criticarle ahora y tú no eras el cristiano y tú no eras la cristiana y le entra una angustia tan profunda dentro suyo porque usted sabe que incluso ha faltado a Dios para complacer a su familia por si quizás lo salvaba. Pero usted ha equivocado el camino porque su familia no se va a salvar cuando usted le complazca sino su familia se va a salvar cuando usted le reniegue la vana manera de vivir y les diga cómo hay que vivir conforme a la palabra de Dios. cuando la Biblia dice el que no provee para los suyos peor que un incrédulo no significa comida no significa pagar las cuentas cuando uno no provee para los suyos la Biblia se refiere a proveer la salvación la palabra el testimonio el ejemplo y Dios tiene un abanico de forma de mostrarnos cómo proceder con nuestra familia usted tiene que arrodillarse y pedírselo insistentemente a Dios dame la forma de cómo salvar mi casa dame la forma de cómo salvar mi familia dame la forma por favor de cómo agradarte dime exactamente qué es lo que a ti te agrada que yo haga que yo no me conforme a mi voluntad porque yo sé que estoy viviendo la voluntad permisiva hacemos cosas y Dios las permite hacemos cosas que Dios las permite pero si le dijéramos al Señor cuál es tu perfecta voluntad estar en el centro de tu voluntad sería muy distinto lo que Dios realmente quiere de nosotros a lo que nosotros hacemos una es la voluntad permisiva de Dios y otra es la perfecta voluntad de Dios ¿está escuchando? ¿está escuchando? la voluntad permisiva de Dios que usted duerma mucho está bien descanse medite estando en su cama la perfecta voluntad de Dios que usted duerma la mitad de lo que duerme y ore a Dios ¿está escuchando? la voluntad permisiva de Dios es que usted vaya al carnaval a repartir tratados pero Dios sabe que usted va a repartir tratados pero también sabe que va a mirar y que va a bichar y que va a chumear y que se va a enterar por lo tanto los tratados se convierten en una excusa para su carne y a Dios no lo podemos engañar y puede usted salir mal de eso usted fue fue a hacer una buena obra pero Dios no vive de esas obras ni se alimenta de esas obras ni le agrada esas buenas obras usted dice pero ¿quién la predicará? hay carnaval una sola vez como la fiesta de los umbandistas en la playa vamos allá a llevarles ¿está seguro que Dios quiere que usted se meta ahí? si usted empieza a evangelizar y la gente deja de ir a la umbanda para ir al Señor se termina la fiesta de los umbandistas pero a nosotros nos cuesta creer porque estamos acostumbrados a vivir como se nos da la gana hacer lo que queremos lo que yo siento y siempre voy a buscar un versículo bíblico que le caiga bien porque como esta palabra fue mandada para mil generaciones imagínese si habrá gente aquí donde yo encuentro un texto bíblico que fulano hizo más o menos igual pero la Biblia dice no os engañéis Dios no puede ser burlado porque el Señor dice y entonces sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón Dios sabe Dios pesa nuestros corazones y sabe las intenciones me encanta cuando estaban mirando aquí ahora antes del culto la coreana que pintó los cuadros de lo que ella vio en el cielo hay una parte que ella muestra un enorme espejo más alto que esta pared impresionante de grande que el Señor quedaba un poco más abajo de la mitad del espejo así que era enorme y el Señor le dijo en este espejo yo veo los pensamientos de la gente yo sé lo que están pensando aquí yo digo que tremendo sería ver los pensamientos porque Señor se puede oír los pensamientos y el Señor dice no yo veo los pensamientos los ve o sea ve a la persona y no sé cómo será haber un pensamiento pero el Señor ve lo que nosotros pensamos por tanto no nos podemos esconder del Dios eterno no podemos tratar de disfrazar una mentira pensando que tenemos nosotros razón tenemos que ver lo que le agrada a Dios y más en esta hora donde nos estamos jugando el todo por el todo nuestra salvación nos estamos jugando la salvación iglesia propóngase en este año propóngase en este año no herir no maldecir no ofender propóngase en este año pedir perdón a Dios por todo y a todas las personas estar en paz con todas propóngase arreglar su vida en todas las áreas que este año sea un año que usted viva tranquilo en paz íntegro una persona íntegra por dentro y por fuera trate de pedirle al Señor la unción del Espíritu Santo que este año sea un año donde usted haya buscado su arrepentimiento sinceramente porque yo le aseguro nadie sabe el día y la hora pero yo siento muy fuerte en mi espíritu y lo vengo comprobando con un montón de siervos de Dios en toda la redonda desde la tierra que sienten que algo increíble va a acontecer en este año y yo creo que conforme la escritura dice por las profecías que está todo cumplido que este será el año donde puede aparecer el falso profeta esta tarde me recosté unos minutos para descansar y le pedí antes de de una siestita cortita decirle le dije Señor yo quiero que tú me hables como cuando tú me hablabas en los primeros años cuando me convertí yo deseaba que llegue la hora de que se podía dormir ayer en el cuartel de bomberos porque yo sabía que Dios me iba a hablar esa noche y si era la siesta yo me apuraba para irme a acostar porque yo sabía que al cerrar mis ojos yo iba a entrar en una visión y empecé a acostumbrarme a eso